El Ministerio Público tiene que garantizar la efectividad de la medida, tiene que apegarse a lo que la norma dice. Si yo no tengo peligro de fuga, exigencias procesales inaplazables, dice la norma, yo debo darle una respuesta, una medida cautelar distinta a la detención. Eso tiene un efecto en materia de derechos humanos y el efecto es la capacidad de respuesta del sistema. ¿Qué pasa con el sistema de justicia con este volumen de casos? Yo soy de la opinión que hoy el Ministerio Público, yo sé que se ha reforzado, pero está desbordado.